¡Aquí! ¡Dos veintidós! ¡Juede, queridos! ¡Y para último, dos veintidós! ¡Dos veintidós, juegas! ¡Dos veintidós! ¡Dos veintidós! ¡Dos veintidós! ¡Cuarta posición! ¡Dos veintidós! ¡Dos veintidós! ¡Para competidor, número... ¡Tres veintidós! ¡Nico Chérico Hachó! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡De cero pronto para la señorita! ¡Número 46! ¡Nos vemos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!